Si eres mexicano, levanta la mano Si contra es tu patria, estoy contigo hermano Guitarras, trompetas y el tambor Son los instrumentos que me quitan el dolor Si eres mexicano, levanta la mano Si contra es tu patria, estoy contigo hermano Guitarras, trompetas y el tambor Son los instrumentos que me quitan el dolor Vengo de la tierra del sol Siente mi calor, represento, quito sol Cubanos, colombianos, mexicanos A nuestra tierra solo alguno regresado al sur Sueños hundidos, vados desaparecidos Todo por venirse a los Estados Unidos Fronteras rivales, idiomas que no sabes Todo por darle lo mejor a tus carnales Lento y lento, así se pasa el tiempo Toda mi familia está en mi pensamiento Tragos y tragos de amargo licor Pues quiero olvidar este gran olor Por el ser volver, lo cantó Vicente No estoy tan seguro, te mueres de repente De paisano a paisano, como todo un hermano Lucho por la causa en suelo americano Si eres mexicano, levanta la mano Si otra es tu patria, estoy contigo hermano Guitarras, trompetas y el tambor Son los instrumentos que te quitan el dolor Si eres mexicano, levanta la mano Si otra es tu patria, estoy contigo hermano Guitarras, trompetas y el tambor Son los instrumentos que te quitan el dolor Guitarras, trompetas y el tambor Somos instrumentos que te quitan el dolor Tompas, pimos, botellas de vino Todos celebrando, aquí están mis amigos El ritmo que yo traigo es original Y si me escuchaste ya lo sabes carnal El chivo está tocando y siento el licor Me gusta esta rola pues tiene sabor El estilo ha llegado aquí y al otro lado Me han escuchado en todos los estados Ya saben que lo que hablo es la verdad Estas son las cosas que te hacen pensar Aquí estoy rodeado con muchachas a mi lado Es la vida que lleva este paisano ¿Por qué será? Y una línea nos divide Si en realidad somos lo mismo y hay que unirse Si eres mexicano, levanta la mano Si otra es tu patria, estoy contigo hermano Guitarras, trompetas y el tambor Somos instrumentos que te quitan el dolor Si eres mexicano, levanta la mano Si otra es tu patria, estoy contigo hermano Guitarras, trompetas y el tambor Son los instrumentos que te quitan el dolor Si eres mexicano Si eres mexicano, levanta la mano Si eres mexicano, levanta la mano Si eres una tumba, la luna nos alumbra Cuando uno tiene hambre, a todo se acostumbra Lo escuchas en la radio, es noticia casi diario Si pones atención, es el mismo escenario Muchos paisanos mueren cruzando Familias enteras se quedan llorando Lo ves por Televisa o Borja la visión También por TV Azteca y por Univision Muchos lo vivimos pero todos nos sentimos Mujeres, hombres y a veces hasta niños Con un nudo en la garganta, siento su dolor Pero más que nada, admiro ese valor Salieron de su patria para nunca más volver Los que sobreviven, vuelven a nacer En América es donde estoy No me importa si me dicen que de aquí yo lo soy Si eres mexicano, levanta la mano Si otra es tu patria, estoy contigo hermano Guitarras, trompetas y el tambor Son los instrumentos que te quitan el dolor Si eres mexicano, levanta la mano Si otra es tu patria, estoy contigo hermano Guitarras, trompetas y el tambor Son los instrumentos que te quitan el dolor Son los instrumentos que te quitan el dolor